... Le damos la bienvenida a Germán Strias. Hablamos de hospitalización a domicilio... ...cuando un paciente es atendido en su casa... ...por profesionales del hospital durante un cierto tiempo... ...ya que necesita esta asistencia especializada... ...pero en cambio no hace falta que esté ingresado. Es el caso de pacientes que hace un tiempo que están ingresados... ...y que pueden acabar de ser atendidos en su casa. Pacientes que llegan a urgencias y que después de ser atendidos... ...necesitan un tipo de asistencia que se puede hacer en el domicilio. Es el caso también de pacientes de los hospitales de día... ...y pacientes para los que su médico de cabecera... ...ha solicitado esta atención. Cuando le propongamos la hospitalización a domicilio... ...si está de acuerdo tendrá que firmar un consentimiento. También es imprescindible que tenga cerca a una persona... ...que pueda ayudarle en las tareas del día a día... ...a pesar de que no es necesaria su presencia 24 horas. Cuando llegue a casa recibirá una llamada del hospital... ...para saber cómo se encuentra. El equipo de hospitalización a domicilio... ...está formado por profesionales médicos y de enfermería. En la primera visita, el profesional o profesionales que le atiendan... ...valorarán su caso y le harán una previsión... ...sobre la duración de la atención a domicilio... ...la frecuencia de las visitas... ...y los miembros del equipo que se desplazarán a su casa. También le facilitarán unos números de teléfono... ...para comunicarse con los profesionales del hospital... ...a cualquier hora del día. Además del control en casa, dependiendo del caso... ...la hospitalización a domicilio también puede incluir... ...un seguimiento telefónico cuando no sea necesaria... ...la visita de los profesionales... ...o un seguimiento en la unidad de hospitalización a domicilio... ...coincidiendo con visitas que el paciente tenga programadas. Cuando la hospitalización a domicilio ya no sea necesaria... ...recibirá el alta y será derivado a su médico especialista... ...o si es necesario, a la atención primaria... ...para recibir las curas necesarias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!